Neb, eres joven y de piernas fuertes. Justo lo que necesito. Llegó una paloma hace poco. Mandé a Rui a recogerla, pero es impredecible. Estará haciéndole ojitos al maestro de armas. Si la veo... Ella me da igual. Quiero la carta. Vea por ella la torre de palomas. Hoy en día, cualquier noticia importa. De acuerdo, Pelias. Veré lo que puedo hacer. No, 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 no. Las palomas están alteradas. ¿Qué les habrá molestado? Un mal presagio. ¿Cómo se habrá volcado el carbón? ¡Qué desastre! Sangre. Sangre. Y fresca. La barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella. Mucha sangre. Y el cuerpo. Y el cuerpo. Y el cuerpo. Y el cuerpo. No te puedo dejar aquí. Te llevaré con pelias para que celebre los ritos adecuados. Pobre Ruya. Si hubiese sabido al menos cómo hacer un salto así, ¿en qué te habrás visto envuelta? Bestias con cara de hombre abusan de los débiles e impotentes. No podemos ofrecer sin más nuestras entrañas a los chacales que plagan la tierra. Por los dioses. Ruya. ¿Qué pasó? La tiraron desde la Torre de las Palomas. Tu carta. ¿Por qué la mataron? Es el emblema que llevaba Dymnos, el maestro de armas. ¿Por qué lo tenía? Lo averiguaré pronto. Pobre, pobre muchacha. Ojalá estés ya en el campo de jugos. Dymnos, estoy buscando a Ruya. Tal vez porque tenía tu emblema. Mierda. Bueno, no era más que otra egipcia. Da igual. ¿Por qué lo hiciste? La verdad, no quería matarla. Solo pretendí enseñarle una lección por insolente. Se negó a leerme una carta. Debes contárselo a Perias. Se ve que quieres correr el mismo destino que Ruya. Estúpido egipcio. Te enseñaré la misma lección que a ella. ¡Ven! ¡Inténtalo! ¡Ven! ¡Ven! La carta que mencionó. ¿Fue Dymnos? Sí. Mató a Ruya por pura crueldad. Y murió porque se pensaba que yo era una persona inferior. ¡Qué tragedia sin sentido! Era una chica lista y con buen corazón.